El plantel de camisetas coloradas realizó su segundo entrenamiento en el Alejandro Serrano Aguilar. La novedad del día fue la reincorporación del zaguero argentino Brian Cuco con los demás jugadores, a la práctica que consistió en trabajo físico y táctico con fútbol en espacio reducido. Importante analizar el tema emocional del plantel que perdió su invito de local ante los rayados de San Golquí. Ya trabajando sobre las deficiencias que tuvimos la semana pasada ante Independiente, creo que no es de volverse loco, tenemos errores puntuales que se pueden trabajar y se pueden pulir en el lapso de la semana. Creo que es una deficiencia de todos, no es falta de fútbol porque estamos creando, estamos anotando, en todos los partidos tenemos gol, creo que por ahí pasa un poquito en la parte defensiva, el rato de hacer fondo nos está costando un poquito. Mientras que Diego Gervés ya sumó sus primeros minutos después de cinco meses fuera de la cancha, a pesar de haber jugado con reserva, esto funciona para tener listo al jugador. Creo que estoy con todas las ganas para irme incluyendo de a poco en el grupo, por ahí el profe Aníbal me pide que tenga un poco más de calma, que siga con el trabajo y creo que gradualmente en unas dos semanas ya creo estaría ahí. Por ahí siento un poco de molestia, pero en la otra pierna que es la que utilizo más, la que apoyo, creo que poco a poco voy a ir ganando la parte física, la parte muscular, todo y gradualmente voy a integrar al equipo. Motivado por saber que ha avanzado mucho y que jugó un partido oficial frente a un fuerte rival. Bueno, el partido en la reserva, sobre todo independiente, también es bastante fuerte, tiene jugadores rápidos, veloces, creo que por ahí no nos acompañó el marcador, pero hicimos una gran parte. Claro, sobre todo ahí me maneja el fisioterapista y el doctor, por ahí en unas dos semanas ya para estar acorde al equipo de primer. Para esta fecha los morlacos viajarán a Manta para enfrentar a Delfín, equipo con igualdad de puntos, por lo que se convierte en un rival directo. Hay que hacer un partido importante, inteligente, perdón. Inteligente creo que es un equipo con jugadores de buen pie, es una cancha dura, por ahí te termina afectando un poco el clima en algún momento del partido, pero creo que lo manejaremos de la mejor manera.